Y llegó el momento de llevarse el carrito de compra gracias a Selectos. Óyeme, escápate con Selectos y participa en su concurso de aniversario. Compra dos o más productos de las marcas participantes y podría ganarte tres gift cards de Selectos valoradas en 500 dólares, 35 premios de mil en efectivo, un viaje a México valorado en 3 mil y un viaje a España valorado en 4 mil. Y el premio mayor, una Ford Ecosport 2019, participa hoy. Venga para acá, Silma. Silma, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Estás lista para llevarte el carrito de compra? ¿Con quién andas por ahí? Con mi familia. Con el combo, ahí está el combo. Muy bien, eso es. Silma, agarra el carrito. Yo quiero que te lleve el carrito. Tengo buenas vibras que hoy se ve el carrito. Silma, te toca a ti. ¿Estamos listas? Muy bien. Señoras y señores, el carrito de compra Selectos. Repleto de compra. Silma, a la cuenta de tres. A la una. A las dos. ¿Qué pasó? ¿Acá? ¿Acá? ¿A la estrella? ¿Estoy aquí? Adolfo, estoy aquí. Mira, Adolfo, me dijeron algo el otro día que estuve pensando. Cuando tú estabas de producción, cuando tú le producías a Héctor Marcano, tú no regañabas a Héctor Marcano. Entonces, a mí me iban a regañarme todos los días. Y eras joven. Ah, muy bien. Sigue ahí. Dale. Vamos allá, mi amiga. Silma, a la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y ahora, tres. Llévate la compra, Silma, llévate la compra. Va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien, 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 va bien. ¡Se lo llevó, se lo llevó! ¡Se lo llevó, Silma! Gracias a Supermercado Selectos. Silma se llevó el carrito. Silma se lo llevó, productor. Silma, ¿llegaste donde era o no llegaste? Seguro que sí. Dile, llegué, productor. Faltaron seis pulgadas. Dile, dile, Silma, dile. Yo me lo llevé. Ahí está, ahí está. Y te estás quieto, dile. Y te estás quieto. Ahí está, te estás quieto. Ahí está. Y Jaycee, tú no te metas. Tú no te metas. Tú no te metas, bebecito. Tú no te metas, bebecito. ¡Ah! 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 Mira, mira quién está ahí, mira quién está ahí. Mira mi amigo. Mira, mira quién está. Es fuerte en la plazo, bebé. Mira, le dimos la chapita de Puerto Rico. Gana, mira, mira. La está pasando bien. Sí. ¿Te gusta Puerto Rico, gana? Sí. Eso, eh. Chócalas ahí. Dale un montancho ahí. ¡Eh! El aplauso para mi amigo. Y ahora ya estamos listos. Por el Mazda a cero millas. Él sabe lo todo. Dímelo, Jaydee. Bueno, espectacular. Mazda 13 dan 2019 con 186 caballos de fuerza. Sistema de información y entretenimiento Mazda Connect y mucho más. Cortesía de Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Oye, George. Tu comida, el otro día nos encantó. ¿Qué fue lo que nos hiciste, George? Yo traje ceviche de pulpo, fresco y sopa de lenteja. ¿De lenteja? Sí, sopa de lenteja. Y, y, dame, ¿cómo se llama el catering tuyo, el catering? Se llama Delicias del Malecón a su mesa. Delicias del Malecón a su mesa. Lo puede conseguir en Facebook. Se puede conseguir en Facebook. ¿Cómo está? Así mismo, como Delicias del Malecón. Delicias del Malecón. Sí. Y lo consigues. Está espectacular la comida. Y hoy, Axel nos sorprendió porque Axel tiene una guaguita, un food truck. Y entonces, Axel, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy les traje una molleguita guisada. ¡Mmm! Comimos toda la producción. ¿Y dónde está el food truck tuyo? En Trujillo Alto, en el barrio Cuevas de Trujillo Alto. ¿Y cómo lo puedo conseguir en Facebook? En Facebook, el Barrilón. El Barrilón. Consíganlo en Facebook, el Barrilón. Muchachos, lo han hecho súper bien. Vamos a seguir con las preguntas. ¿Estamos listos? Estamos listos. Vamos allá, maestro. Él sabe lo todo por el carro cero millas. Primera pregunta. ¿A qué típica comida se le hace repulgue? A, empanada. B, espagueti. Axel. A, empanada. Y eso es correcto. Empanada. ¿A qué típica comida se le hace repulgue? Próxima. ¿Qué músico argentino integró el grupo Cerujirán junto a Charly García y David Levon? A, Pedro Aznar. B, Fito Paez. George. Fito Paez. No, es Pedro Aznar. Próxima pregunta. Le toca a Axel, porque mi amigo contente incorrecto. Te toca a ti. Muy bien. Axel, con calma. Además de diminutivos de animales, ¿qué son la arañita y la tortuguita? A, cortes de carne. B, piezas de maquinaria. A, cortes de carne. Y eso es correcto. Muy bien. Muy bien. Próxima pregunta. Continuamos, George. Continuamos, Axel. ¿La energía de qué elemento se utiliza en la fotosíntesis? Axel. Sol. Y eso es correcto. El Sol. Próxima pregunta. ¿Hasta qué edad se atiende en un pediatra? George. Entre 14 y 18 años. 14 a 18. Eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta por el carro cero millas. ¿En qué capital europea descansan los restos de Julio Cortázar? A, Berlín. B, París. Axel. B, París. B, París. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿De qué órgano de la vaca se extrae la molleja? A, George. Del hígado. No. No es correcto. Es del corazón. Eso significa que a Axel le toca contestar ahora sin tener que apretar el botón. Próxima pregunta. Axel. ¿En qué país fue embajador el cómico de Mirachi, Miguel del Cel? A, Ecuador. B, Panamá. A, Ecuador. No es correcto. Es Panamá. Próxima pregunta. Seguimos. ¿A qué dicen Mara Salvatrucha? George. George. A una ganga criminal. Una ganga o pandilla criminal. Eso es correcto. Punto para George. Próximo. ¿Quién diseñó el imponente templo conocido como la Sagrada Familia de Barcelona? A, Antonio Gaudí. B, Gaudí. Eso es correcto, Antonio Gaudí. Próxima pregunta. ¿Qué actor interpretaba a Héctor Panigasi en la recordada serie Gasoleros? A, Guillermo Francela. B, Juan Leirado. Axel. A, Guillermo Francela. No, Juan Leirado. Eso significa que le toca a George. ¿Qué famoso actor de Hollywood dio un discurso sobre el cambio climático ante la ONU en el año 2014? A, Leonardo DiCaprio. B, Tom Hanks. Se está poniendo esto difícil. George. Tom Hanks. No, Leonardo DiCaprio. Última pregunta. ¿Qué es para Axel? ¿Qué es un sorsal? A, un ave. B, mamífero carnívoro. Un ave. Y eso es correcto, muchachos. Lo están haciendo excelente. Mañana, último día, uno de ustedes dos se queda para los cuartos de final. El otro se va. Lo han hecho excelente, muchachos. Gracias. Nos vemos mañana. Venimos rápido. Este es Puerto Rico. Gana. Gracias, George. Gracias, Axel. Si quieres venir a divertirte y pasarla bien, envía la palabra a público al 787-235-6749. Ya regresamos.